Concluimos hoy con cinco días de trabajo en esta misión, una delegación de 17 compañeros y compañeras de 14 países, y de América, Europa, Asia y África, donde hemos podido escuchar, informarnos y compartir con representantes de la administración, representantes del Congreso, de organismos sociales, organismos de edificación, organizaciones sociales de Colombia, y también, fundamentalmente, con nuestra visita al territorio. Tuvimos encuentros muy importantes en los departamentos de Cauca, de Tolima y aquí en Cundinamarca, donde pudimos hablar y compartir nuestras preocupaciones e informaciones sobre la situación de aplicación, de cumplimiento de los acuerdos de paz con comunidades campesinas, indígenas y, fundamentalmente, con los compañeros y compañeras de la Minga en el Cauca. En esta rueda de prensa vamos a precisar los datos y conclusiones de lo que ha sido esta misión, pero simplemente destacar que ante una situación de evidente incumplimiento y falta de voluntad por parte, fundamentalmente, del gobierno en la implementación de los acuerdos de paz, sí hemos experimentado, vivido y escuchado una gran apuesta, una gran motivación en el pueblo colombiano y en los sectores campesinos por seguir apostando por este proceso de paz en Colombia. Yo soy Kim Jong-Len de Goiáden Sur, de la tercera misión, soy campesina y soy la vía campesina internacional de Asim. La lucha de las indígenas, campesinos de Cauca, se está siguiendo durante meses los campesinos de Tolima y la comunidad de Sumapaz. Nosotros tuvimos oportunidad de conocer su historia durante el fin de semana pasado. Ellos nos acompañaron con cariño y nos compartieron sus situaciones que están enfrentando día a día y también su esperanza. Ellos están esperando que el gobierno colombiano, que haga su paso hacia la implementación de acuerdos de paz y quiere vivir con su idea política propia, y además tiene la pasión de tener su comunidad sostenible. Misiones de desaparecidos, asesinatos, presos y sus sacrificios. Sus historias nos movieron y nosotros no lo vamos a olvidar nunca. Porque también los campesinos coreanos, nosotros, tenemos la misma esperanza como los campesinos colombianos. Después nos encontramos con los delegados de gobiernos y las organizaciones institucionales. Y ahora no tenemos confianza de que el gobierno colombiano realmente quiere implementar el Acuerdo de la Paz. Y esto nos dio cuenta de que organizar la fuerza nacional, también internacional, es fundamental para exigir al gobierno colombiano. Por eso, los campesinos de la Paz. Nosotros, la vía campesina, queremos apoyar nuestra acción al plano internacional. Vamos a compartir lo que hemos contemplado a través de los medios de nuestros países. Vamos a tratar de convocar la acción para Colombia cuando volvamos nuestro país. No vamos a terminar así. Vamos a seguir luchando hasta que el gobierno mueva hacia la implementación. En primer lugar, decir que constatamos que hay un incumplimiento de la implementación de los Acuerdos de Paz por parte del gobierno. No solo un incumplimiento en puntos concretos del acuerdo, sino lo que es más grave, un cuestionamiento en general de lo que son los Acuerdos de Paz y el proceso de paz. La oposición que se ha hecho al Estatuto de la Justicia Especial para la Paz, que ahora está siendo vista en el Congreso, es un elemento grave e inaceptable, yo creo que para el proceso de paz y para la comunidad internacional. Se está poniendo en juego el proceso en su conjunto y también se está cuestionando lo que son las instituciones de derechos humanos y de los sistemas internacionales de protección y de la ONU en lo que son el cumplimiento de los acuerdos internacionales como fue el de la Baja. En contraste a esta realidad, sí hemos visto por parte de una gran parte del pueblo colombiano que hay una apuesta por la paz y un esfuerzo en la construcción de la paz. Así, los excombatientes de la paz, que ya hace dos años habían dejado completamente las armas, están en los territorios junto al campesinado, a las comunidades indígenas, a las comunidades afro, trabajando por la paz. En proyectos productivos y construyendo a nivel local, una economía campesina, que tiene la dificultad de que faltan presupuestos, de que falta un apoyo político por parte de las autoridades y de que se encuentran en una situación de criminalización y de ataques permanentes. Es altamente preocupante la situación de violencia que se está viviendo en los territorios. A pesar de que ha habido una reducción de la violencia en general a partir de los acuerdos con la FARC, nos encontramos que en muchos territorios abandonados o dejados por la FARC, en este momento el Estado, no hay una presencia del Estado colombiano y allí es donde está aumentando el crimen organizado por parte de grupos paramilitares. Hemos constatado que hay entre 400 y 600 líderes campesinos, indígenas y defensores de derechos humanos asesinados desde la puesta en marcha de los acuerdos de paz, sin una respuesta adecuada del Estado, creando un clima de impunidad y de amenaza en las poblaciones rurales. El conflicto de la tierra, que es una de las principales causas de la violencia y el enfrentamiento durante más de 60 años en Colombia, y que es la parte estructural de los acuerdos de paz. El punto 1 de reforma rural integral tenía como objetivo incidir en lo que eran las causas de la violencia y los enfrentamientos. Sin embargo, este conflicto de la tierra no vemos avances reales y positivos por falta de un desarrollo legislativo adecuado, por falta de presupuestos y por falta de una política clara que apoye la economía campesina. Por el contrario, el análisis de los proyectos legislativos sobre la tierra, que están actualmente en el Parlamento, el análisis de lo que es el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas como la de mantenimiento de la fumigación de cultivos ilícitos, nos muestran que el gobierno sigue apostando por un modelo agrario y distribución de los recursos que fomenta el acaparamiento de los recursos, el extractivismo y el agronegocio. El reparto de la tierra, el fondo de tierras, hemos visto que hay muy pocas hectáreas y que sobre todo lo más grave es de que no hay ningún mecanismo en marcha para distribuir estas 500.000 hectáreas que están ahora a disposición de la Agencia de Tierra. Los planes nacionales con enfoque territorial, después de un proceso de participación importante, pero en donde no han llegado las demandas a aceptarse o adecuarse por el gobierno en el plan de desarrollo o en otros instrumentos, en este momento están generando una incertidumbre total porque no se sabe cómo, con qué presupuesto ni con qué política se van a poner en marcha los territorios. Los planes referidos a la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito se encuentran en este momento en una situación todavía más grave porque hay miles, decenas de miles de familias que ya han mostrado su voluntad de sustituir los cultivos y que incluso los han ya arrancado y que nos encontramos ahora en que las promesas de fondos para hacer otros cultivos y otros proyectos pues no se están cumpliendo. Y esto genera incluso una grave situación para aquellos líderes que han promovido esta política de sustitución voluntaria y hoy son amenazados por la gente que ve que no se cumple con el apoyo económico y político para la sustitución y se sigue fumigando con glifosato los amplios sectores del territorio. Finalmente decir que tuvimos la experiencia de estar en la minga del Cauca en uno de los puntos de concentración y para nosotros esta protesta social tiene un valor muy importante porque vemos un pueblo campesino, indígena y afro movilizado en defensa de sus derechos pero fundamentalmente en defensa de la paz. Sus reivindicaciones van en el sentido de pedir que se aplique, que se implementen los acuerdos de paz, que se retome el diálogo con el ELM y que se implemente una política que beneficie la economía campesina, la soberanía alimentaria y el desarrollo de un país con derechos y en paz. Desde la vía campesina vemos a los acuerdos para la paz como un hecho histórico no solo como un instrumento para alcanzar la paz sino para poner en práctica, para que el Estado ponga en práctica el ejercicio de respetar los derechos humanos de la población para que la población pueda tener un nivel de vida digno principal derecho humano de cualquier ser humano. En este sentido nos preocupa de sobremanera las graves violaciones a estos derechos que han sido denunciados a esta misión y que hemos podido constatar en el territorio como en el caso de Cauca. Vale aclarar que el único y principal responsable de garantizar el respeto a los derechos humanos es el Estado. Hemos tenido noticias de más de 400 asesinatos desde la firma de los acuerdos, de líderes y líderes amenazados, de 300 excombatientes de los FARC que aún continúan detenidos, de montajes judiciales que se realizan a los defensores de los derechos humanos, de la paramilitarización en los territorios. Exigimos al Estado de Colombia que realice una investigación para conocer la verdad de estos asesinatos, que garantice el debido proceso a los detenidos, que establezca protocolos de protección de los líderes y lideresas, de los militantes sociales y defensores de derechos humanos, protocolos efectivos de protección. No basta plasmar un instrumento legal ni en crear distintas agencias especializadas del Estado. Con este número de muertos, claramente no está funcionando ni la legalidad ni las agencias especializadas del Estado que se crean. La garantía de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, no aceptan demoras y dilaciones, no hay excusas. El Estado no puede excusarse en que lleva tiempo, en la falta de recursos, ni siquiera en la actitud que toman los militantes, como dicen ellos en los días deshechos. No hay excusas. El Estado es el principal responsable y debe garantizar ya la vida, la libertad, la integridad física y psíquica de las personas. El acuerdo debe ser respetado como un instrumento de paz no solo para Colombia, sino para la humanidad. Desde la vía campesina hacemos un llamado urgente al Estado colombiano y a la comunidad internacional a que adopte las medidas necesarias y haga suyo los instrumentos internacionales que garanticen el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos colombianos, así como el Estado colombiano exige el respeto a los derechos humanos en otros países. Muchas gracias. En complemento y articulando con los esfuerzos que las organizaciones campesinas venimos haciendo para la construcción de la paz en Colombia y en el mundo, desde hace más de 16 años que se viene trabajando y luchando por la discusión en el seno de Naciones Unidas de un instrumento que vele por los derechos de las comunidades campesinas indígenas en el mundo. El año pasado, en diciembre, ya el plenario de la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó y adoptó la declaración de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en medios rurales, un instrumento fundamental en el cual ya Naciones Unidas detalla cuáles son los derechos que tenemos, que tienen las comunidades campesinas, los y las campesinas en el mundo, pero además este instrumento, esta declaración, establece cuáles son las obligaciones de los Estados respecto a esos derechos y por lo tanto se convierte en un horizonte de cuáles son las políticas públicas, cuáles son las políticas que los Estados tienen que desarrollar para garantizar los derechos de los campesinos. Es una serie de derechos fundamentales, desde el acceso y la permanencia en la tierra, el acceso al agua, el derecho a las semillas y a los bienes naturales, el ejercicio y el cumplimiento de los derechos civiles y políticos, pero también un sinnúmero de derechos culturales y económicos que están muy bien detallados en esta declaración, que además contó con el apoyo y el aval de numerosas entidades internacionales, como la UNESCO, como la FAO, como el Vaticano, como el Alto Comisionado de Derechos Humanos, como la propia Presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, que han ratificado este compromiso. A partir de la adopción y de la aprobación, ahora tenemos grandes desafíos en torno a que las legislaciones de los Estados se vayan adaptando, así como las políticas, al cumplimiento de esta orientación de Naciones Unidas en torno al respeto y el cumplimiento de los derechos y el ejercicio de los derechos de los campesinos.